El show pasado exageré y justamente me criticaron eso. Bueno, no nos gustó que el show pasado exagero. Pero entonces, pónganse de acuerdo, primero exagero, después no exagero. No, 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 tenemos que poner de acuerdo nosotros. Nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos. Pero yo quiero aprender de ustedes, entonces quiero que el consejo se mantenga, porque si exagero, exagero. Bueno, pero ¿cómo querés que te aconsegue si es tu segunda gala? En la primera viniste con un vestidito roto y ahora venís con un vestidito azul. ¿Cómo querés que te ayude? Yo te puedo ayudar un montón de formas. Preguntame, cruzame en el... Sí, porque me hablaste de la apuesta, me dijiste que el otro día bailé demasiado, que baile menos, ahora no bailé y me decís que baile más. No, no, bailar demasiado, tampoco bailaste demasiado, te moviste un poco sexy. La otra vez no bailaste, no es que bailaste. Necesito una coreografía. Sí, hice una coreografía. Bueno, no se notó, perdoname, entonces... Bueno, habrá que verlo mejor. O sea, a ver, para entender, no es que no quieren que no baile. No, 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 que ella haga todo lo que pueda hacer. Me parece que hay que buscarle algo, no es que ponernos de acuerdo o no. No, claro. Igualmente venís con una actitud media cocora y no vengas con actitud cocora, porque te estamos tratando de ayudar para que sigan el certamen. No, no vengo con ninguna actitud cocora, o sea, todos los que me conocen acá saben. Yo lo que quiero saber es, quiero su consejo sincero de cómo puedo mejorar y el consejo... Cantás, cantás horrible. Déjame hablar, por favor. Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo. Entonces yo no sé qué hacer. Vengo a una gala, hago una cosa, está mal. Lo cambio y a lo que me dijeron ustedes y también está mal. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi casa. Perdón, pero ¿qué es lo que cambiaste, amor? Si seguís cantando horrible. Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción. Perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que estás muy cocora. Creo que estás muy cocora y tenés que bajar un poquitito, porque de verdad que todo lo que yo te digo no es para ni molestarte, ni maltratarte para nada. No lo dicen con respeto, no lo dicen ni un lado amoroso. Cuando hablas para acá suena como así.